¿Cómo andan, chicas? ¿Ustedes bien? Muy bien. ¿Y tú? Bien, acá ando. Tranquilo, muy tranquilo. Ah, muy bien. Hoy no tuviste reuniones, temas complejos que resolver, nada. No, no, tuve compras, fui a hacer compras. Ah, ¿qué compraste? ¿Será indiscreta? Compré un poco de carne, compré un poco de pollo, compré tapas de empanada, compré papa, compré crema, compré... Ay, mirá cómo se acuerda de todo. Sí, 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 tengo una memoria prodigiosa. Muy bien, escúchame, ¿fuiste con la lista de Vero Soldato o fuiste por las tuyas? No, fui con la lista de Vero Soldato, yo pensaba hacer un descansito y me dijo, necesito que vayas a hacer algunas compras. Le digo, bueno, voy después de la radio, porque no, porque Ian quiere comer temprano. Ok, o sea que fui a hacer rápidamente, hice una mini siesta, fui con la lista de Vero Soldato, compré una parte nada más, ahora cuando termine el programa voy a comprar el resto. Ah, muy bien, muy bien. Ah, pero a vos te gusta el súper y tenés muy claro dónde comprar cada cosa, dónde es mejor la carnicería, dónde es mejor la verdulería, tenés como una suerte de dipache en la cabeza, tenés los precios compás, sos como Oliveto. Y no solo eso, ¿eh? Soy el rey de las promociones. ¿En serio? Ah, buena esa, ¿eh? Abro la aplicación y a ver qué banco hoy, si no hay ningún banco que en promo me voy. ¿En serio? Hoy me ahorré, hoy me ahorré, sí, ocho mil pesos. Muy bien, bien. En una compra de cuánto, más o menos, más o menos. En una vez me ahorré y le quemé el tope, el tope era ocho mil pesos, debo haber gastado, sí, debo haber gastado sesenta mil y me ahorré ocho mil. Bien, bien, ¿qué te parece? Sí, bien el descuento, muy bien, hay que estar atento a esas cosas. Atentí, atentí porque volvió uno, volvió uno que es acumulativo, que es para ir los sábados, te hacen un ocho mil de cada cuenta que vos tengas, o sea, pagás ocho mil, pagás cuarenta mil, te ahorrás ocho mil, y después pagás cuarenta mil y te ahorrás ocho mil, y después pagás cuarenta mil y te ahorrás ocho mil. ¿Y en la caja te dejan hacer distintos tickets o tenés que...? Por su... Ah, perfecto. ¿Quién te lo va a impedir? No, está bien, está bien. O sea, cada cuarenta lucas te descuentan ocho, es un montón. Ocho. Es mucho. Es el veinte. Muy bien. No necesito ser Martín Tetás para darnos cuenta de eso. Muy bien, claro, te hacen un veinte por ciento con tope de ocho mil, pero si vos tenés cuenta en varios bancos, haces un acumulativo. Ah, no tenía idea de todo eso. Sí, yo un día fui al banco, perdón, fui a hacer las compras, y me dice, podés pagar con esta aplicación, genial. Sí. Y me dice, si tenés dos cuentas, lo podés dividir en dos pagos. Ajá. Dije, buenísimo. ¿En cuántos podés hacer? No, en todas las cuentas que tengas de esos bancos. Y me saqué una cuenta en cada uno de esos bancos. Ah, tranqui. Debo tener doce cuentas de bancos en este momento. A ver qué onda. ¿Pero te las sacaste en ese momento o ya las tenías sacadas de antemano? No, 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 me las saqué producto de esa promo. Ah, muy bien. ¿Y la promo cuánto duró? Porque tampoco voy a sacar doscientas cuentas en doscientos bancos por una promo efímera. Ah, nena, escuchame una cosa. Ahora, los bancos, como están tan copados, entre comillas, de mimarnos a los clientes, te ofrecen la caja de ahorro con la tarjeta de débito gratuita. No hace falta que le compres un paquete. Vos podés comprar el paquete con la tarjeta de crédito, pero si lo tuyo es una caja de ahorro. Sí. Agarrás el documento de identidad, agarrás tu caripela y te sacás una caja de ahorro así desde tu casa. Haces trin, 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 sacás la foto. ¿Y pero no tengo que poner plata en esa caja de ahorro? No. Yo lo que hago es, tengo toda mi plata en una caja. Claro, y si vos necesitás, estás ahí, hoy me toca, es toda una logística, eh, toda una logística. No, no, ya veo. Sí, obviamente. Entonces yo, por ejemplo, voy al banco y digo, a ver, ¿cuánto voy a gastar hoy? Tanta plata. Entonces agarro y digo, bueno, a ver, en vez de hacer una compra con una cuenta, divido, me mando 40 lucas a cada cuenta. Ahí entendí. Ahí entendí. Y entonces digo, a ver, ¿cuánto es hoy? 120. Genial, uso tres cuentas. ¿Cuánto es hoy? No, hicimos una compra más grande. 160. Bueno, uso cuatro cuentas. Y voy distribuyendo. Es todo online, no te toma ni tiempo, ni energía, ni nada. No, 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 es un problema de logística. Tenerlo en la cabeza, tener las cuentas abiertas, ir transfiriendo el dinero y te ahorrás 8 lucas cada 40. El banco no te cobra, el banco no te cobra un pesote, es la famosa cuenta gratuita, débito, caja de ahorro, todo gratis. ¿Sabés qué sos? Lito de Lázari. Otra que Lacha Lázari. Y el hermano no reconocido de Lacha. Claro. El hermano no reconocido de Lacha. Sí, sí, acá dice que sos, bueno, Rolando, dice que sos Lita de Lázari, pero en scooter. En vez de caminando, lo haces en scooter. Bien, bien. A veces voy, si la compra es chica, voy en scooter. Si la compra es grande, no me alcanza el baúl, pero voy en scooter también. Ah, muy bien, me gusta. Escúchame, sos un ecónomo hecho y derecho, me gusta esto. Sí, sí, ¿sabés qué? Estoy muy atento. Odio, ¿sabés qué detesto el mal gasto de dinero? Lo tengo así como mi viejo, como mi abuelo era un mega luchador, que vino con una mano, que iba a decir una mano adelante y otra vez creo que solamente alcanzó a ponerse la mano atrás, nada más. Claro. Mi viejo también, la peleó mucho, y tengo esa cosa medio como genética de no me gusta malgastar. Si yo siento que estoy malgastando la plata, me siento mal. Entonces, ¿viste? A ver, ¿hay una promo? Sí, genial, buenísimo. ¿No hay una promo? Pues vamos mañana. Vamos mañana, porque hoy voy a gastar una guita que sí. Escúchame, preguntas clave. Uno, ¿tenés tarjetas de esas que te piden en las estaciones de servicio? Estoy harta de ir a la estación de servicio y que me digan, tenés la tarjeta tal, tenés la tarjeta tal, pero te digo las de la app de ellos mismos, no sé, la de Action, la de YPF, yo no tengo ninguna y no quiero tener. Y digo, no, no me preguntes más por esto. ¿Por qué no querés tener? Ah, bueno, estamos hablando con alguien que no tiene Spotify, de caprichosa nada más. Sí. Bueno, este es un tema también. Por ahí, esto pasa porque tenemos tanta información que no terminamos de discernir. Las aplicaciones esas te permiten ahorrarte entre 8 y 10 lucas por semana de combustible. ¿En serio? Yo uso mucho combustible. Claro, yo uso mucho combustible. Yo voy y vengo, por ahí vos no lo necesitas porque estás ahí. Pero igual el ahorro siempre existe. Yo que me gasto un tanque, hay días que vos con la compra en la estación de servicio te ahorras 5, 6 mil, 8 mil pesos, depende el día, depende del banco en un tanque. Entonces si vos tenés 4 tanques por mes, son casi 30 lucas. Ah, espectacular. 30 lucas. Sí, escúchame. Cuando vos vas sumando, sé, ¿qué más? Yo sé todo eso, así que aprovechame. En los shoppings. Sí. ¿Hay alguna tarjeta que camine mejor? En una época había promo, en el Alcorta te preguntaban siempre por una, creo que era la del Santander Río, no sé, yo no la tenía. Mirá, vos te hago una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Vos tenés la aplicación de tu banco en tu celular? No. Bueno, porque la única forma de saber si tenés esas promociones es tener la aplicación de tu banco o estar suscripto a que te llegue por mail, pero vos no sos de esas, vos no sos de las chicas que leen mails de promociones. No. Los bancos, ¿sabés que los bancos tienen como días específicos? En cuanto vos te memorizaste un poquito, ¿sabés que los martes hay un banco que tiene la promo, los miércoles? Y hay veces que es muy grande la promo, 30% de descuento. Hay una aplicación, hay una aplicación de estas de billetera virtual que te hace un 25% de descuento un día a la semana en determinados hipermercados sin tope. Si vos ves una compra grande para toda la familia, un montón de plata como para desperdiciarlo. Claro. Porque aparte no es que tenés que estar suscripto a un sistema que te cobran guita. Esa aplicación es gratuita, alcanza con que vos tengas o plata en la aplicación o tengas tu cuenta vinculada a esa aplicación. Y la verdad, hay mucha guita que está dando vuelta en ahorros y la gente las está desaprovechando. La verdad que sí, yo estoy desaprovechando todo lo que dijiste, me siento mal, me siento una malgastadora. Igual te digo una cosa. ¿Qué? Yo me siento, cuando me pongo un poco más profundo, digo, sí, hay marcas que están haciendo estos descuentos, no están perdiendo plata. O sea, a mí me hacen el 25%, el hipermercado no pierde guita, la billetera virtual tampoco pierde guita. Entonces, ¿por qué no me ofrecen el precio 25% descuento antes de que yo te haga todo este ejercicio matemático? Claro, ¿por qué me obligan a hacer todo este cálculo mental y todo este esfuerzo de logística, de abrir cuatro cuentas en cuatro bancos transferidos? Exactamente. Claro, claro. Pero mientras tanto yo te abro todas las cuentas. Todo lo que puedas hacer y yo sienta que estoy engañando a la Matrix, la hago. Ah, muy bien. Y lo último sobre este tema, y me encanta este tema, cuéntenos si tienen ganas, si son como Kavak, si odian las apps como yo, si se pierden todos los descuentos, si los aprovechan. Amigate de la app, nena, amigate con la app. Me voy a amigar, no sé, le tengo que pedir alguna. Podrías darme un curso acelerado, pero para lo último. Le puedo dar un curso, sí. ¿Sos buen regateador? ¿Te gusta regatear? Porque en general el que anda en esto de los descuentos, las promociones, regatea bien, le gusta pelear el precio o sos malo para el regateo. Pero depende del contexto, obvio. ¿A quién le vas a regatear hoy el precio? ¿Vas a ir a un supermercado y le vas a regatear a la cajera? No, en un supermercado no. Pensaba en otro tipo de compras, qué sé yo. En las ferias, por ejemplo. En las ferias, sí. No voy a las ferias. O cuando compras algún artículo, no sé, de electrónica o de alta gama, que decís, bueno... Pero ya viene en la lista. Ahí el regateo, ¿sabés qué? Es con la aplicación, es con las condiciones de pago, es con lo que te ofrece, es el día de la semana, es el tope... Yo lo que hago mucho, apelo a las aplicaciones para comparar precios. Por ejemplo, entro en la del mercado, ¿viste? Sí. Y voy viendo cuánto cuesta para saber, para que tenga una idea, ¿viste? No, y sabés que te llevas unas sorpresas terribles, porque yo ahora que estoy con el tema de la reforma en casa, cuando sacaron uno de los inodoros del baño, estaba fisurado, estaba rajado y perdía agua. Entonces hay que hacer un reemplazo y después hay que reemplazar otro, bueno, no importa. Y te digo que la gama de precios del mismo producto, misma marca, es del 100%. Es muy grande. Incluso por Mercado Libre, un oferente, un proveedor te lo ofrece a, voy a dar números random, 900, otro a 600, otro a un palo 200, pero un nivel de dispersión de precios, y vos decís, ¿cómo puede ser en el mismo producto? Es realísimo. Si no haces ese ejercicio de comparación y si te distraes o vas al primero que aparece y lo que fuere, pero la diferencia es enorme. Yo estoy recontra sorprendida de eso. Bueno, eso pasa muchas veces. Vás al que tenés en la esquina y compras. Y si averiguás un poquito, hay mucha diferencia ahí. Y otra también que hago, esa es una, ¿viste? Cuando tengo que hacer alguna inversión o tengo que comprar algo fuera de lo común, no de supermercado, entro a la plataforma que vos mencionaste para ver la variedad de precios y para ver si se justifica la espera, el envío. Claro. Porque a veces decís, bueno, esto te cuesta 90, pero te cuesta con 20 de envío. Entonces decís, no, pará, me conviene entonces ir a buscarlo ahora, ya lo tengo, no me ahorro demasiada plata. Y después otra cosa que hago, que hay un hipermercado que tiene una, dentro de su aplicación, te permite escanear los precios. Entonces vos podés escanear, en vez de estar buscando, a ver, ay, cuánto cuesta, y andar buscando, viste, el escáner adentro del hipermercado, vos lo podés escanear desde tu teléfono. Pero también te sirve, como todos los productos tienen el mismo código de barras, vos vas a cualquier hipermercado y con esa aplicación comparás por lo menos con ese. Entonces vos estás en una y decís, ah, súper oferta, 25%, eh, 5 lucas. La escanea, con la súper oferta, te cuesta 5 lucas, y en el otro te cuesta 4,900. Entiendo, sí. Entonces también te sirve para tener una cooperativa en tiempo real. Y para que sean precios reales. Claro, entonces, este, me parece que, yo estoy muy en la comparativa de precios, en la, vamos a relevar precios, a ver cuánto cuesta, más o menos, tengo algunos en la cabeza. Mirá. Cuando hay uno que, viste, que me llama mucho la atención, digo, epa, ahí chequeo. Checas, claro. Pero las cosas habituales que compramos en casa, que yo me encargo de comprar por ahí esa parte, eh, los tengo, pero clarísimos los precios. Mirá, mirá. Y después, viste que hay toda una polémica. Y vamos a hablar de otra cosa en el tema de conversación, pero ya les adelanto que esto me copó. Me encanta. Contanos vos, si sos como Kavak, que andás buscando precios, haciendo la comparativa. ¿Cuál es la mejor oferta que pegaste y dijiste, acá me recibí delito de Lázaro, y o delito de Lázaro, y dijiste, esta buena mía, me cuelgo la cocarda, o cuál, no sé, lo pagaste 10 y caminaste dos cuadras, lo viste a 8 y te quisiste matar. Contanos, ¿cómo te manejas con el tema este de las finanzas, de los bancos, de las promociones? ¿Estás atento o no? Si le das bola a estas cuestiones de andar ahorrando el manguito, que supongo que sí, porque la verdad es que nos viene bien a todos. Yo de inútil, pero reconozco mi falencia. Así que me voy a poner a tiro con todas estas cuestiones. Por eso me encanta el tema. Y lo último, Horacio Kavak, viste que hay toda una polémica sobre Amazon versus Mercado Libre, a partir de que Amazon, para una determinada lista de países, entre ellos la Argentina, incorporó para una serie de productos, para una lista predeterminada, su tarifa plana de 5 dólares. Y bueno, hoy aparecieron en todos los medios importantes algunos relevamientos de cuánto cuesta. No sé, un monitor curvo, si lo compras por Amazon con esta tarifa plana, versus cuánto cuesta por Mercado Libre, las zapatillas adidas Zamba en una plataforma y en la otra, puestas en la Argentina. Y se encontraron con algunas discrepancias de precios muy importantes. El monitor curvo, si lo pedís por Amazon, te cuesta puesto en Argentina 200 lucas y a través de Mercado Libre un palo. Después hay cosas donde se da la relación inversa. O sea, esto no es a favor ni de uno ni del otro. Y hay cosas donde terminan teniendo el mismo precio. Está bueno aclarar dos cosas. Uno no sabe, ¿viste? No, lo que te está ofreciendo Amazon, en lo único que Amazon te beneficia a vos, es en ponerte el envío a 5 dólares, que sería más o menos 6.000 pesos. ¿Qué es lo que más o menos te cuesta cualquier envío de Mercado Libre? La diferencia de la tarifa o del precio total, no lo pone ni Amazon ni lo pone Mercado Libre. Lo que a vos te cuesta un monitor que vos compras en Amazon, el precio lo determina. La política de impuestos y lo que cuesta en Estados Unidos. Y acá, Mercado Libre no pone los precios. Mercado Libre lo que hace es, a ver, vos que vendés, yo vendo esto, ¿a qué plata? Tanto, y vos que querés comprar, quiero hacer mercado. Bueno, acá el problema que hay, la diferencia, no está en Amazon, sino en la capa geológica de impuestos que hay. Impresionante. El monitor, claro, porque acá vos tenés el monitor que te llega de Amazon, que más o menos llega al mismo lugar que te llega cuando llega a la Argentina para la venta. Eran 145 dólares y puesto en la Argentina, con los impuestos más la tarifa, te daba 200.000 pesos más menos, tomado a dólar tarjeta, además, ¿no? Esto es este precio mientras rija el impuesto país, después era un poco menos. Y bueno, buscado o relevado en Mercado Libre te daba un palo. Pero digo, así como pongo este ejemplo que es a favor de Amazon, había otros ejemplos que eran a favor de Mercado Libre, por eso, ojo al piojo. Claro, claro, depende de la capa geológica de impuestos o del recorrido. Por ahí este monitor. Por ejemplo, de China llega a Estados Unidos, o ni siquiera a Estados Unidos, Amazon te lo manda directamente de China. Entonces vos lo recibes, acá lo único que pagás es los derechos de importación. Por ahí el que te vende Mercado Libre llega, embarco, llega a Tierra del Fuego. Sí, claro. Lo desarman, lo arman, le ponen la cajita, le ponen el telgopor, de acá te lo mandan para acá, te cobran los impuestos de ingresos brutos, te cobran el camión, te cobran el que te sube el camión, el que te lava el camión, el que te baja el camión. Se empiezan a sumar un montón de impuestos que hacen que termine costando más de un palo, pero el que te lo encarece, lamentablemente, no es ni Mercado Libre, es el Estado, es el Estado de las cosas y esta política de combatir, supuestamente, a las importaciones para promover el desarrollo de la industria local. Lo que deja en evidencia esto, me parece que no es la competitividad de Amazon y Mercado Libre, porque básicamente te cobran lo mismo. El tema es la diferencia de si vos lo pudieses importar en forma directa, lo que te costarían las cosas y no lo que te cuesta el costo argentino, que te lleva algo que cuesta 140.000 a un palo. Es una locura. Exacto, es el famoso costo argentino. Hoy nos explicaba David Miasso cómo se hacían los cálculos y hasta cuánto se permite importar, que pueden ser hasta tres productos iguales para que eso no se interprete como que es para reventa, hasta 50 kilos, hasta creo que eran cinco veces en el lapso de un año. Bueno, nos daba todas las condiciones y yo digo, qué bueno sería propender a vivir en un país normal donde uno pudiera comprar lo que quisiera. No digo arancel cero, porque obviamente es lógico que exista un arancel de entrada, por razones de, si querés, de protección de industria, que también otro día podríamos discutir cuánto y cómo, pero bueno, es impresionante ver cómo se triplican los precios de un mismo producto comprado en un determinado lado y puesto en la Argentina. Eso es gasto improductivo, esto es lo que quiero decir. Mirá, Mari, ¿y sabés qué pasa también? Nosotros, en muchos aspectos, nos acostumbramos, no sé por qué, pero nos acostumbramos, era así, era el país, era lo que nos convencieron. Nosotros, a nosotros nos cuesta mucho todo, más que lo que le cuesta a los otros países, ganando menos de lo que ganan otros países. Entonces vos decís, yo quiero comprar una computadora, no para boludear, para trabajar. A vos, que sos un laburante en la Argentina, al comprarte una computadora te significa más esfuerzo que para un chileno. Y eso impacta en un montón de cosas. Durante mucho tiempo, en vez de promover a las industrias, se las protegía. ¿Y cómo se las protegía? Sacándoles competencia. ¿Ustedes no pueden hacer algo más barato o no? Bueno, vamos a encarecer todo lo que viene de afuera. Y es una lástima porque pasa con las computadoras, que para nosotros son las más caras de la región. Los autos que pagamos en la Argentina son los más caros de la región. Cuando vos ves marcas, por ejemplo, hay una marca que empieza con la Z, y por eso es fácil de comparar. Esa marca tiene la misma ropa en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Argentina. Porque mandan el camión, mandan el container y después la van distribuyendo. Entonces vos podés comparar en dólares cuánto cuesta la misma camisa en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Paraguay. Y en Argentina cuesta dos y tres veces más. O sea, hasta vestirnos es más caro que para los paraguayos y para los uruguayos. Y hoy decía Miaso, en línea con este razonamiento que estás haciendo, David Miaso, que es un economista y es experto en estos temas de consumo, decía esa idea de la protección, que primero es bastante mentirosa, porque cuando vos no generás condiciones de competencia, el protegido no tiene incentivos para mejorar. Entonces terminás destruyendo lo que decís proteger, ¿me explico? O no creándole las condiciones para una competencia genuina en igualdad de condiciones. Y por otro lado, en esas políticas, los que quedan siempre afuera son los consumidores. O sea, está visto del lado de la industria que estás protegiendo, pero del lado del consumidor no está visto. O sea, estás dejando afuera o estás haciéndole hacer un esfuerzo extra a aquel que quizá, como vos decís, está juntando manguito por manguito para comprarse una herramienta de trabajo. No importa si es una computadora o una hidrolavadora o una, no sé, lo que fuere. Y vos fíjate cómo te pegás un tiro en el pie, porque vos, suponete, pongamos el ejemplo de la computadora. Como a vos te cuesta mucho la computadora, la cambiás una vez cada cuatro años. Sí. O cada cinco, ¿no? En otros lugares la cambian cada dos. ¿Y eso qué significa? Que hay más laburo para el que vende, que hay más laburo para el que la programa, digamos. Vos haces un esfuerzo y te cuesta cuatro años cambiar tu computadora. Si la cambiaras cada dos, el comercio vendería más, vendería más cosas, tendrías la posibilidad de vender cosas más nuevas, vos podrías comprar algo más novedoso. Y eso te lo impide el mismo Estado, que te dice, no, ¿sabés qué? A vos la computadora, nosotros como Estado, te la vamos a encarecer. En vez de hacer al revés, decir, bueno, vamos a promover para que todo el mundo, no sé, tenga más computadora, que haya más laburo, que sirva para estudiar. Pero aparte, finalmente, la computadora o sirve para trabajar o sirve para estudiar. Nadie se compra una computadora para boludear. Estás perjudicando a aquel productivo, aquel que estudia o aquel que labura, encareciéndole el producto en forma artificial. ¿Solamente para qué? Para proteger a una compañía que no tiene nada acá, más allá de una caja de cartón, pedacitos de telgopor. En China, ¿sabés qué? En China compra la computadora armada, a los chinos le dicen desarmámela, esos productos lo meten en una bolsa, los traen a Argentina, los llevan al sur, la vuelven a armar, y por eso es industria argentina, y por eso te cuesta dos veces más de lo que te venía que haber costado inicialmente. No tiene nada que ver con la idea de agregar valor, y bueno, también son regímenes especiales contra los que todavía nadie se atreve, hay que decirlo. Bueno, son 18.30, hay que ir a las noticias, pero les dejamos este tema y vamos a hablar de otra cosa que nada que ver. Así que no les...